Amigos, un cordial saludo para todos ustedes. Me alegra mucho poder saludarlos, acompañarlos en este momento, en este espacio con la Iglesia Día a Día. Vamos a meditar en torno al Evangelio de este día, de este miércoles, 7 de junio. Entre las muchas sectas que había en el pueblo de Israel en tiempos de Jesús, hay una particularmente importante que es la secta de los saduceos. ¿Cuál es la característica de esta secta? Ellos no creen en la resurrección, no creen que haya vida después de la muerte. Y ellos ya han escuchado a Jesús muchas veces hablar de esa realidad, hablar de vida eterna, que es justamente el centro de la predicación de Jesús, el Evangelio de la vida, de la vida en plenitud, de la vida eterna. Y por eso estos personajes le hacen a Jesús una pregunta algo comprometedora. Le ponen, le narran una historia en la que una mujer se ha casado con 7 hermanos, todos han muerto, y al final le preguntan a Jesús, bueno, ya que los 7 hombres hermanos estuvieron casados con la mujer, en la vida eterna de la que tanto hablas, de la que tanto predicas, ¿quién sería el esposo de esta mujer? Una pregunta, sin lugar a dudas, con esa intención de comprometer a Jesús, de poner en riesgo y en peligro a Jesús. Sin embargo, Jesús siempre es muy hábil, siempre es muy astuto, y Jesús sabe de antemano ya la intención de las personas. Jesús sabía perfectamente lo que había en el corazón de esos personajes que se le acercaron para hacerle esta pregunta, y Jesús les habla de lo que es en verdad la vida eterna, que es una realidad totalmente distinta a como esos personajes se la imaginaban, o como creían imaginársela. Y Jesús dice, es que en la vida eterna no se casan hombres y mujeres, son como ángeles, es lo que dice Jesús en su respuesta. Es maravilloso poder escuchar esta respuesta y este evangelio hoy día, porque sabemos que en el corazón de todo cristiano está latente esa esperanza de la vida eterna, es lo que nos mueve, es lo que nos anima, y es lo que sostiene nuestra esperanza, y es lo que nos sirve de motor para nosotros luchar cada día y para nosotros seguir recorriendo este camino de la fe. Esa vida eterna, esa vida en plenitud de la que nos ha hablado Jesús, pues está en el centro mismo de la fe cristiana. Si no hubiese una vida después de la muerte, si no creyéramos firmemente en la vida eterna, hermanos, pues sencillamente todo carecería de sentido, no habría motivación alguna para nosotros, no tendríamos un norte que seguir, no habría horizonte en la vida cristiana. Estaríamos destinados a cosechar para la muerte, pero sabemos que no es así. Como hoy Jesús lo expresa en el evangelio, evidentemente hay vida después de la muerte, es la vida eterna que tanto deseamos, que tanto anhelamos, con la que soñamos y por la que cada día trabajamos. Esa vida eterna que tenemos que, para la que nos tenemos que preparar y en la que tenemos que trabajar con empeño. El Señor a todos les bendiga. El Señor a todos les bendiga. El Señor a todos les bendiga. El Señor a todos les bendiga.